De repente tú llegaste, sin apenas yo esperar Convertiste mi desastre en pura felicidad Conseguiste que mis miedos se perdieran de verdad Y desde entonces por el suelo no camino sin volar ¿Qué me haces cuando vienes que no me puedo soltar? Caigo en ti una vez más Eres esa mirada que incita a volar Esa sonrisa que siempre es capaz De iluminarme cuando estoy roto Eres capaz de volverme a alcanzar Cuando me pienso que llega al final Vuelves de nuevo hacia mis ojos Te desordena y te va Me desordena y te va No sé si vienes a quedarte O pasabas por aquí Intentando noquearme Qué bonito es este ring De tu cuerpo con el mío Frente a frente por vivir Siempre pierdo la batalla Cuando te marchas de aquí Déjame poder ganarte Y te quedas junto a mí Y fácil sería ser feliz Eres esa mirada que incita a volar Esa sonrisa que siempre es capaz De iluminarme cuando estoy roto Eres capaz de volverme a alcanzar Cuando me pienso que llega al final Vuelves de nuevo hacia mis ojos Te desordena y te va Ah, me desordena y te va Eres y será mi atardecer Aunque tu luz se marche ya Dentro de mí alumbrará por siempre Aunque siempre me toque perder Quédate un ratito más Para que el aire no se envuelva Y nos devuelva a ese lugar Donde no hay final Eres esa mirada que incita a volar Esa sonrisa que siempre es capaz De iluminarme cuando estoy roto Eres capaz de volverme a alcanzar Cuando me pienso que llega al final Vuelves de nuevo hacia mis ojos Te desordena y te va Ah, me desordena y te va Me desordena, me desordena Te va, te va, te va Te va, te va, te va Me desordena y te va Te va, te va, te va Gracias por ver el video.